español libro de lectura tercer grado el sombrero el pajarraco un pájaro que trina música breve como una carina en un almedro florido de nieve la cosa está del cocol por eso carga su casa sobre el lomo el caracol el pajarillo un pajarillo en la umbría canta saludando el día ¿quién es? ¿quién es el cantor? ¿el pitirre? no señor ¿el tomeguín? no señor ¿el negrito? no señor en lo profundo del monte en lo negro de la umbría canta un pajarillo al día ¿cómo se llama? sin sonte sí señor en fabulosa travesía cada año más de 40 especies de aves vuelan de un hemisferio a otro les presentamos las aves playeras migratorias ¿qué es una migración? cuando toda la población de aves en forma voluntaria inician un viaje de ida y vuelta entre zonas de características ambientales diferentes ese viaje lo repiten todos los años y pasan por los mismos lugares estamos ante una migración ¿por qué migran? las aves migran en busca de comida por esta razón se lanzan a esa fabulosa travesía en la cual hay varias paradas clave donde encuentran su alimento cartografía natural son capaces de llevar complejos mapas en la memoria ¿cómo se orientan? igual que los marineros en la antigüedad utilizan la posición del sol la luna y las estrellas se basan también en el magnetismo de la tierra como las brújulas también en el viento las horas de luz e incluso en señales olfativas además tienen la capacidad de aprender a reconocer ciertas peculiaridades de la topografía por ejemplo los bordes de las costas ¿viajan de día o viajan de noche? de noche los vientos son más uniformes hay menos turbulencia y menos depredadores la temperatura más baja evitan que la temperatura de sus cuerpos aumente por el continuo movimiento de las alas pues eso podría ser fatal las aves que necesitan del aire caliente para elevarse o se alimentan durante el vuelo viajan de día parecidos pero diferentes cuerpos pequeños patas largas y delgadas picos de diversas formas y tamaños muy asociados al agua aunque la mayoría no nada la vuelta al mundo cubren cada temporada distancias de hasta 32.000 kilómetros casi la circunferencia de la tierra que es de 40.000 kilómetros autonomía de vuelo pueden volar de 48 a 72 horas sin detenerse a descansar avión antonov an 225 19 horas aves migratorias hasta 72 horas el colibrí los ojos son negros y muy pequeños la cabeza es de color verde el pico es negro largo y fino puede emitir sonidos para defenderse de animales que quieran alimentarse de él el cuello en el macho es rojo en la hembra blanco el abdomen es verde amarillo y blanco la cola es corta ahorquillada y negra talla de 7 a 9.5 centímetros las alas son negras con las puntas grises estas le permiten hacer giros de 180 grados miden entre 8 y 11 centímetros la escocolche era ya de noche en el mayab cuando la escocolche tocó la puerta de una casa muy rica ese día había volado de un lugar a otro para pedir trabajo pero nadie quería dárselo uno de los criados principales salió a ver quien tocaba y al ver el plumaje opaco y cenizo de la escocolche estuvo a punto de decirle que se fuera pero en eso recordó que necesitaba una sirvienta para las tareas que nadie quería hacer así que la contrató a partir de entonces la escocolche trabajó escondida en la cocina porque le dijeron que si un día la hija de los dueños se encontraba con ella la correría por fea esa hija era la chatzisib o cardenal una pájara muy consentida quien estaba tan orgullosa de su bello plumaje rojo y de copete que adornaba su frente que se creía merecedora de todas las atenciones la escocolche vivía triste y solitaria pues nadie se acercaba a platicar con ella así pasó el tiempo hasta que un día la chatzisib tuvo un capricho se le ocurrió aprender a cantar de inmediato sus padres contrataron al pájaro clarín que era el mejor maestro de canto el clarín empezó a dar sus clases llegaba por la tarde y pasaba horas tratando de que su alumna aprendiera a cantar pero era inútil la chatzisib era una estudiante muy floja le aburría practicar y se distraía en las clases y aunque el clarín no lo sabía tenía otra alumna dedicada y estudiosa la escocolche escondida en la cocina cada clase estaba atenta a las explicaciones del maestro y después repetía la lección así olvidaba su soledad muy pronto la escocolche llegó a cantar aún más bonito que el clarín a diferencia de la presumida chatzisib cuya voz era ronca y desafinada el maestro se cansó de tratar de enseñarle a una alumna tan floja así que renunció a darle clases a la chatzisib eso no le importó mucho pues se entretuvo con otros caprichos pero la escocolche se le acabó su único entretenimiento para consolarse inventaba una canción todas las noches nadie sabía de dónde venía ese canto pero al oírlo todos los animales se quedaban en silencio y escuchaban a quien más le gustaba esa canción era el senzontle ya había buscado por todas partes al ave de la bella voz hasta que un día una noche fue invitado a cenar a casa de la chatzisib a la mitad de la cena oyó la voz que también conocía entonces se levantó de la mesa y entró a las habitaciones con la esperanza de encontrar a la cantante así así llegó a la cocina y vio a la cocolche cantando el senzontle no quiso interrumpir y se fue sin hacer ruido pero regresó cada noche a escucharla el senzontle se dio cuenta de la soledad que vivía las cocolche y conmovido una madrugada entró a la cocina y se la robó al día siguiente la presentó con los animales y les dijo que era el ave del hermoso canto que se oía en las noches como la recibieron con cariño las cocolche cantó aún mejor desde entonces su canto logra que los pájaros se sientan se sientan tristes y felices al mismo tiempo por eso todos la admiran bueno casi todos porque la Shatzisiv no disfruta al escuchar su antigua sirvienta ya que le recuerda que aún ella es muy bonita no puede cantar igual la creación del hombre según los mayas este es el primer relato de cuando todo se hallaba inmóvil cuando no había todavía seres humanos ni animales ni árboles ni piedras y todo estaba en calma y silencio sólo la mar serena se mantenía en reposo tranquila y apacible pues la faz de la tierra aún no se manifestaba nada había dotado de existencia más en el centro de la noche eterna del inicio moraban los progenitores rodeados de aguas claras y transparentes vestidos de plumajes verdes y azules llenos de energía y pensamientos y ellos hicieron la palabra y en la oquedad del cosmos hablaron meditaron y se pusieron de acuerdo para crear al hombre cuando la luz llegara de esta manera en la oscuridad de las tinieblas nocturnas del origen dispusieron la creación y el crecimiento de los seres hágase así que se llene el vacío que esta agua inmensa se retire y desocupe el espacio para que surja la tierra que aclare que amanezca que broten los árboles y los vejucos y decidieron esto los progenitores como neblina como nubes como polvareda nacieron los valles y las cumbres aparecieron junto a los pinares en la superficie y los progenitores se llenaron de alegría enseguida hicieron a los animales pequeños del monte a los guardianes de los bosques a los genios de las montañas a las serpientes a los venados a los pájaros a los tigres a los lagartos y dijeron los progenitores solamente habrá silencio bajo los árboles hablen griten gorjen digan nuestros nombres alábenos ensalcen a sus creadores invóquenos adórenos más no se pudo conseguir que aquellas criaturas hablaran sólo chillaban cacareaban y ganzaban y sin lenguaje que las engrandeciera cada una gritaba de manera diferente cuando los progenitores vieron que no era posible hacerlas hablar se dijeron decepcionadas esto no estuvo bien no han podido decir nuestros nombres el de sus creadores y formadores así pues los progenitores ante el fracaso tuvieron que pensar en hacer una nueva tentativa para crear al ser que los adorara el ser humano aprobar otra vez ya se acerca el amanecer y la aurora hagamos al que nos sustentará y alimentará entonces hicieron con la tierra la carne del hombre pero vieron que no estaba bien que se deshacía que estaba blanda sin movimiento sin fuerza y que se caía no movía la cabeza la cara se les iba para un lado tenían velada la vista no podían ver hacia atrás al principio hablaban pero no poseían entendimiento con el agua se humedeció rápidamente y no se pudo sostener y dijeron los progenitores bien se ve que no pueden andar ni multiplicarse entonces desbarataron y deshicieron su invento de hombre y siguieron preocupados y luego de consultarse entre sí dispusieron que se juntara madera para que con ella hicieran un hombre duro resistente que los habría de sustentar y alimentar cuando amaneciera buenos saldrán nuestros muñecos hechos de madera hablarán y conversarán sobre la faz de la tierra prosiguieron y al instante fueron hechos los muñecos de madera se parecían al hombre hablaban como el hombre y poco a poco poblaron la superficie de la tierra existieron y se multiplicaron tuvieron hijos los muñecos de palo pero no tenían fuerza creadora ni sabiduría ni entendimiento ni memoria ni voluntad no se acordaban de su creador caminaban sin rumbo y andaban a gatas y por no acordarse de sus padres los progenitores cayeron en desgracia un gran diluvio se formó y cayó sobre los muñecos de palo fueron anegados y aniquilados destruidos y desechados así fue la ruina de los hombres de madera creados por los progenitores y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen hoy en los bosques estos son la muestra de lo que fueron por esta razón el mono se parece tanto al hombre y entonces los progenitores tristes por no haber dado cima a su obra decidieron ha llegado el tiempo del amanecer de que termine la obra y aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir la humanidad los progenitores se juntaron llegaron y celebraron un consejo en la oscuridad de la noche de esta manera salieron a la luz sus decisiones y encontraron lo que debía servir para construir la carne del hombre mazorcas blancas y mazorcas amarillas el maíz los formaría e hicieron los cuatro primeros así de este alimento provinieron la fuerza de sus músculos el vigor de sus brazos y la agilidad de sus piernas y fueron dotados de inteligencia y vieron todo lo que hay que ver en este mundo nada se ocultaba a su mirada que con asombro veían la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra luego los creadores les formaron a sus esposas y fueron hechas las mujeres durante el sueño mientras dormían llegaron verdaderamente hermosas cuando los cuatro primeros hombres despertaron se llenaron de alegría sus corazones y dieron vida a todos los que habitamos la tierra leyenda de los temblores por estas tierras se cuenta que hace mucho tiempo hubo una serpiente de colores brillante y larga era de cascabel y para avanzar arrastraba su cuerpo como una víbora cualquiera pero tenía algo que la hacía distinta a las demás una cola de manantial una cola de agua transparente la serpiente avanzaba la serpiente de colores recorría la tierra la serpiente parecía un arcoiris juguetón cuando sonaba su cola de maraca dicen los abuelos que donde quiera que pasaba dejaba algún bien alguna alegría sobre la tierra ahí iba por montes y llanos mojando todo lo que hallaba a su paso ahí iba por montes y llanos dándoles de beber a los plantíos a los árboles a las flores silvestres ahí iba por el mundo mojando todo regando todo dando de beber a todo lo que encontraba a su paso hubo un día en el que los hombres pelearon por primera vez y la serpiente desapareció entonces hubo sequía en la tierra hubo otro día en el que los hombres dejaron de pelear y la serpiente volvió a aparecer se acabó la sequía volvió a florecer todo del corazón de la tierra salieron frutos y del corazón de la del de los hombres brotaron cantos pero todavía hubo otro día en el que los hombres armaron una discusión grande que terminó en pelea esa pelea duró años fue entonces cuando la serpiente desapareció para siempre cuenta la leyenda que no desapareció sino que se fue a vivir al fondo de la tierra y que ahí sigue pero de vez en cuando cuando sale y se asoma al mover su cuerpo sacude la tierra abre grietas y asoma la cabeza como ve que los hombres siguen en su pelea ella se va ella regresa al fondo de la tierra ella hace temblar ella desaparece los temblores porque tiembla ocurre un temblor cuando se acomodan estas enormes placas o piezas de la corteza terrestre en los lugares donde hay un gran rompimiento de roca que los sismos denominan sismólogos denominan fallas una de las fallas más conocidas es la de san andrés que pasa cerca de la ciudad de san francisco en eeuu y llega hasta baja california en méxico el movimiento de las placas se debe a que las cadenas montañosas que nacen en el interior de la tierra las empujan esto ocurre por ejemplo a la mitad del océano atlántico donde ha nacido una cadena de montañas que se denomina dorsal del atlántico en las placas se acumula energía debido a la fuerza que ejerce ejercen las cadenas montañosas jóvenes sobre las viejas al igual que ocurre cuando se comprime un resorte después de cierto tiempo que incluso puede ser varios años el resorte se suelta un pedazo de corteza se rompe y se liberan enormes cantidades de energía esta energía viaja en todas direcciones en forma de ondas como las que se producen cuando arrojamos una piedra en el agua en ese momento se libera la energía de las placas o piezas de la corteza terrestre se mueve al suelo que pisamos como lo haría un resorte de un lado a otro una y otra vez este movimiento se conoce como temblor o sismo y cuando es muy fuerte se llama terremoto debajo del mar un terremoto puede producir gigantescas olas que se llaman tsunamis las ondas de los temblores un temblor provoca que se rompa un pedazo de la corteza terrestre como ya dijimos cuando esto ocurre se liberan grandes cantidades de energía que viajan en todas direcciones como ondas sísmicas por ejemplo el temblor que ocurrió el 19 de septiembre de 1985 en México provocó que se rompiera en la región costera del pacífico un pedazo de 200 kilómetros de largo que va de la frontera de Colima con Michoacán hasta Patatlán Guerrero durante el temblor de 1957 cuando se cayó el ángel de la independencia en la Ciudad de México la ruptura de la costa fue de 80 kilómetros de longitud Si alguna vez has ido a una feria hay un juguete que se llama gusano o resorte si mueves el resorte de arriba hacia abajo podrías entender cómo se propagan las ondas llamadas transversales en cambio si lo comprimes varias veces verás cómo viaja una onda longitudinal las ondas de un temblor son tanto longitudinales como transversales los sismólogos la llaman ondas P por primarias y ondas S por secundarias y también hay un tercer tipo de ondas sísmicas que viajan por la superficie de la corteza denominadas ondas Riling y ondas Lobe las ondas de los temblores viajan en todas direcciones a una velocidad aproximadamente de 25 mil kilómetros por hora para que tengas una idea de lo que esto significa los cohetes que salen de la tierra alcanzan esta velocidad ¿Dónde se origina un temblor? Al lugar donde se origina un sismo o temblor se le llama el foco del temblor este lugar se localiza comúnmente a varias decenas de kilómetros de profundidad en la corteza terrestre si lanzas una línea vertical desde el foco del temblor hasta la superficie de la tierra te encontrarás con otro punto muy importante para medir los temblores el epicentro en el fondo del temblor una placa o pieza de la corteza terrestre se mete debajo de otra o bien se desliza una contra otra porque hay que recordar que las piezas del rompecabezas terrestre no embonan perfectamente ondas lobe epicentro ondas p primarias foco ondas ray ondas s transversales